Niños, adolescentes y jóvenes no son invulnerables a la COVID-19. En la comunidad de La Ruda en Mayabeque, varios menores de 18 años enfermaron durante un evento de transmisión local y hoy, recuperados, cuentan sus vivencias sobre manos que sanaban y desaparecían el miedo. Los médicos me dieron hojitas y juguetes para jugar. ¿Y tú dibujabas mucho? Yo quise agradecerle a los médicos que me atendieron, a mí y a mi familia. Gracias a los médicos por todo lo que hicieron. Gracias al esfuerzo conjunto de la familia y el sistema de salud, estos niños superaron la enfermedad y sus efectos. Estamos recuperados totalmente, él se siente muy bien. A él le hicieron, hace unos días, a todos los niños de aquí, le hicieron un chequeo de todo y todo le dio bien. Las placas, los electros, todo lo que le han hecho le ha dado bien. Quiere decir que hasta ahora no se demuestra que tenga ningún tipo de secuela. Ante el miedo, la mejor terapia es el amor y la prevención la mejor vacuna contra la COVID-19. Yaremi Madero, en directo.